Ante la temporada de lluvias, las urbanizaciones que se encuentran en proceso de construcción no tienen vías pavimentadas, donde la Administración Municipal ha dado soluciones que permitan el trabajo articulado entre la Alcaldía Municipal y los habitantes. El caso específico de Villa Laura es diferente. En Villa Laura es un caso específico porque ese es el urbanismo que yo estoy peleando, que en el plan de ordenamiento territorial, que lo vamos a hacer a partir de enero, ordenemos la ciudad. ¿Cómo es posible que los constructores que dejaron una bocatoma ciega y llegue y golpea a Villa Laura, los caudales que están bajando por ahí, se ven las familias perjudicadas por no tener la continuidad de la malla vial? Además se debe diseñar soluciones frente a los temas fluviales, siendo algo que se debe emplear en todo el municipio. Es pensar en ir separando los alcantarillados de aguas negras con aguas lluvias porque en San Gil están combinados, o sea, por eso las tapas de las alcantarillas se rebosan a botas porque están combinadas. Es una problemática de la ciudad que también hay que ir empezando a diseñar porque esos son los problemas heredados que hay que tratar de darles soluciones y poco a poco presentar los proyectos. El alcalde Hermes Ortiz le pide a los habitantes prudencia en momentos de pluviosidad para evitar posibles riesgos. De igual manera es acatar las órdenes de los organismos de socorro.